Bueno y como lo anticipábamos en la introducción del programa, vamos a descontracturar en esta primera mitad del programa y antes de meterlo en la realidad del coronavirus, vamos a hablar un poco de fútbol y uno de los equipos de la región que arrancó con muy buen pie el campeonato de la primera nacional es Tigre y para charlar de este comienzo, de este comienzo soñado, para muchos hinchas que estaban esperando levantar la cabeza después de un año difícil de Tigre, está en comunicación con nosotros nada más, nada menos que el tenco de Tigre Diego Martínez, Diego, ¿qué tal? Acá Ariel Gómez, Mariano Fernández y Federico Sandoval de ¿Qué pasa web? ¿Qué tal? Buenas tardes muchachos, ¿cómo andan? Muy bien Diego, bueno me imagino que contento por este arranque de Tigre que a pesar de haber perdido en la primera fecha está puntero, ganó cuatro partidos, la gente está contenta, el equipo juega bien se habla de... ya se lo postula como candidato, Diego, ¿cómo estás con este arranque? Bien, bien, la verdad que inclusive ese partido que nos tocó perder en Córdoba contra un equipo tan importante como Belgrano, el equipo en el balance habíamos sacado un montón de cosas positivas así que la verdad que estamos contentos, sobre todo con el día a día que los muchachos nos dan para poder tratar de trabajar, de llevar adelante nuestra idea y si bien creemos que por lo que vislumbramos, por lo que sentimos que los jugadores pueden dar todavía el techo es alto y todavía el equipo está en construcción y en formación y en tratar de seguir masticando y trabajando esta idea o nuestras formas y cada vez tratar de convertirnos en un equipo más completo, creo que el inicio es bueno y la verdad que en cada encuentro los muchachos han demostrado un compromiso muy muy grande para con nosotros, para con el club, para con nuestra idea y creo que cada partido fue justo la victoria y que fue injusto nuestra primera derrota en Córdoba Diego, te tocó llegar a un club muy particular un club que venía en el último tiempo de un primer año en la segunda categoría del fútbol argentino en esta primera nacional a la cual llegó con una dualidad anímica muy extraña, casi inédita de haber descendido después de 12 años en primera después de una etapa muy exitosa para el club quizás de las más exitosas de su historia tener que asumir el descenso y a la vez salir campeón de una copa y tener que transitar parte del torneo de la primera nacional jugando contra equipos como el Palmeiras en la Libertadores y no encontrándole la vuelta a esta categoría te tocó llegar, había mucha gente que exigía o que pedía un técnico que conociera el ascenso, que conociera la categoría te tocó tomar decisiones importantes tuviste que dejaste, decidiste no continuar con algunos jugadores que eran referentes históricos del plantel contanos cómo fue ese primer momento, esa llegada y qué encontraste, qué tigre viste Sí, un poco como lo describís vos realmente es muy complicado para cualquier conductor de grupo ya sea desde el entrenador, desde los futbolistas desde los dirigentes que tienen que de alguna forma darle un orden poder moverse en semejantes cosas ambiguas de sufrir un descenso después de tanto tiempo estar en primera de salir campeón yéndote al descenso de tener que ir a jugar un torneo tan duro como la primera nacional y a su vez un torneo tan duro pero tan lindo como una Copa Libertador entonces como que es difícil para todos y hoy no hablo porque no estuve pero hasta puede parecer normal que se hayan sentido tantas diferentes emociones y difíciles situaciones para poder resolver en el medio de eso la verdad que los dirigentes nos escucharon cuál era nuestra idea qué era lo que nosotros queríamos nos explicaron por qué nos contrataban y qué era lo que pretendían a partir de nuestro trabajo y de lo que charlábamos y a partir de ahí nos pusimos a trabajar para tratar de conformar un equipo competitivo un equipo que pueda ser protagonista o intente ser protagonista en la categoría y que a su vez entender lo que significa estar en un club tan grande como Tigre y con tantas exigencias pero que hoy el fútbol argentino y el fútbol mundial te hace ver de que más allá de tu nombre de tu historia pesada de lo que significa como institución el club donde puedas estar no con eso te va a alcanzar para tratar de ser protagonista entonces en esa construcción del equipo tuvimos que tomar decisiones importantes siempre creyendo lo que es lo mejor para el club para la institución y que esas decisiones tenían que ver con un montón de factores desde lo futbolístico desde lo que uno imaginaba para lo que iba a ser el modelo de juego de lo que uno creía que iba a ser la posibilidad de imaginar una posible rotación en cuanto a los jugadores y su característica y bueno dentro de todas esas variables y con cada situación de manera personal elegimos poder hablarlo explicar las cosas que nosotros creíamos los por qué el club nos dio el respaldo y estaba también de acuerdo con las decisiones que nosotros como cuerpo técnico queríamos tomar y bueno nunca es lindo cuando uno tiene que afrontar o poder decirle a gente que con mucha trayectoria con mucho nivel y jerarquía dentro del fútbol argentino con los que con muchos hasta me tocó ser compañero pero si elegimos el camino de poder hablarlo de poder explicarle los por qué de nuestras decisiones y bueno es la forma que que yo entiendo la vida y que y que nosotros como cuerpo técnico elegimos poder hablar explicar la la las decisiones por qué son por lo cual nos contrata el club y y puede estar equivocado puede no estar equivocado pero siempre pensando en lo mejor para la institución digo te quiero preguntar algo lo decía en la introducción un debate en el mundo tigre el año pasado sobre todo en en el comienzo antes de la pandemia si si era un equipo armado para jugar en la primera nacional o no era un equipo armado o era un equipo de primera y si y si ese era el problema si se jugaba diferente o no me tocó preguntárselo a Gorocito en algún momento y Gorocito en en los primeros partidos su respuesta fue era más contundente decía a la pelota se juega de una manera este sea donde sea no es más difícil el nacional sino si si no estarían en primera si si serían si serían mejor estarían en primera me digo que ningunió esa diferencia después empezó a quejarse de los estilos defensivos y de que a victoria venía todo el mundo a defenderse y que se hacían partidos áspero y terminó ya sobre el final dando la razón de que de que había alguna alguna diferencia entre jugar en primera y jugar en el en el nacional ¿cómo lo ves vos? digo tu trayectoria deportiva ha sido en el ascenso pero has tenido un paso últimamente también en un equipo de primera ¿cómo ves vos este esto? ¿hay una diferencia entre jugar en el nacional? ¿es un equipo diferente? hablabas de armar el equipo ¿pensás en eso? que cada categoría tiene su particularidad puede ser una es una realidad de que a nosotros como cuerpo técnico nos tocó ir subiendo de categoría año tras año y en cuatro años de arrancar en primera D a estar en cuatro años y medio a llegar al fútbol del elite argentino y que y que uno fue vislumbrando en cada categoría diferentes particularidades que pueden ocurrir en la categoría y que tratamos de adaptarnos lo más rápido posible porque porque si no el fútbol te lleva puesto y y por un lado era era algo muy bueno y positivo poder crecer de categoría poder seguir creciendo como cuerpo técnico pero teníamos que adaptarnos rápidamente y que quizás lo que algunas cuestiones y particularidades no solamente desde lo futbolístico sino de lo estructural que que a veces que cuando te toca ir de categorías más abajo a más arriba puede suceder tenés que adaptarte lo más rápido posible porque si no quizás no no te va no no vas a poder conseguir los resultados en el último paso nuestro por por primera división quizás notamos algo que fuimos notando en cada categoría que el margen de error es menor que que en la D capaz que había cinco situaciones un ejemplo no estoy diciendo que sea así que que podía haber cuatro situaciones para hacer un gol en la C eran tres en la B dos en la B una y en la y en primera no te perdonan en cuanto llegan entonces capaz que todo lo bueno que hablando a grandes rasgos no sé si si están así pero sí que que el margen de error sea chica que la calidad individual de los futbolistas es es mayor que que la velocidad del juego también es mayor y que esos pequeños detalles con los que se definen en un partido en primera pueden estar un poco acentuados y que quizás hablo de mi experiencia o de nuestra experiencia como cuerpo técnico en primera división nos tocó trabajar solamente en Godoy Cruz y todo lo bueno que generaba el equipo se desvanecía y que pequeños detalles muy pequeños nos hacían quedar con las manos vacías pero si uno tiene que analizar un proceso únicamente desde los resultados es una cosa y seguramente fue realmente muy malo y muy negativo pero en cuanto al proceso de trabajo y en cuanto a la identidad que nosotros queríamos darle al equipo a Godoy Cruz realmente el equipo lo logró el equipo fue muy competitivo y quizás por esos pequeños detalles por momentos de las instituciones por momentos de por errores nuestros también pueden haber sido por momentos de algunos futbolistas te tocó que no puedas continuar con ese proceso de laburo yo creo que hay diferencias pero en esto coincido con Pipo y el jugador que juega bien y el equipo que juega bien y que es inteligente para adaptarse a algunas circunstancias lo puede hacer en primera división y en Nacional B sin duda bien una de las cosas que destacabas hace un ratito era la entrega y lo que está dando el plantel Federico Sandoval te quería preguntar algo de eso porque algunos de los referentes hicieron mención a eso que tal Diego buenas tardes mi consulta era sobre una declaración de Pablo Magnín textual dijo Diego es casi un docente te hace razonar te tiene al acecho todo el tiempo y con un técnico así uno hace las cosas de manera convencida que se siente o cuánto te gratifica que tus dirigidos piensen así de vos y es uno de los mayores halagos que que me han dado a mí pero Pablo lo dijo como seguramente a mí como cabeza pero a todo el grupo porque soy docente además también porque soy profesor nacional de educación física y que que un jugador tan importante como Pablo para nosotros sienta que que este proceso nuestro de trabajo y de lo que queremos construir lo asemeje con un proceso docente la verdad que es uno de los halagos más grandes que me han dado como entrenador porque sinceramente es un poco la esencia tanto mía como de hecho en el cuerpo técnico de los seis integrantes cuatro somos docentes y tanto Adrián como Juan Sara que son los otros dos entrenadores Adrián González y Juan Sara son docentes de alma hay gente que es docente de alma más allá de tener un título de magisterio o de profesorado de educación física entonces es un poco a lo que apuntamos y porque porque entendemos que que nosotros no nos ponemos en ningún lugar de sabiduría y si no simplemente tratamos de transmitir una idea y de llevar adelante una forma y son ellos son los jugadores los que la tienen que tomar como propia no repetirla únicamente porque nosotros lo decimos entonces si logramos eso creo que que gran parte de este proceso nuestro de trabajo más allá de los resultados siento que es exitoso Diego Mariano Fernández de este lado te consulto recién hablabas de esto que coincidías por ahí con Golosito de que un equipo que juega bien juega bien en primera división juega bien en la B nacional pero que tiene que ser inteligente y adaptarse en los últimos partidos que hemos visto de Tigre vimos a un Tigre quizá en el primer tiempo un Tigre yendo más a la presión alta yendo más al juego colectivo por abajo buscando siempre intentar y demás y se dio también que en los últimos partidos logró conseguir ventajas en lo numérico y después en el segundo tiempo esa intensidad con la que se ve jugar a Tigre en el primer tiempo un poco merma esto está está pensado también desde tu planteo de que los jugadores puedan acomodarse a las circunstancias del juego es una cuestión de que el equipo se vaya adaptando para mantener la intensidad que tiene el primer tiempo los 90 minutos ¿cómo es ese juego de Tigre hoy? No, a ver con Estudiantes Río Cuarto de alguna forma nos tocó defender y jugar en un segundo tiempo mucho más tiempo en nuestro barco y no es que lo hayamos buscado a veces también es virtud del rival Estudiantes Río Cuarto es un equipo que desde mi humilde opinión y en cuanto a lo que era Estudiantes Río Cuarto el año pasado ha tenido hasta una evolución en cuanto al juego y en cuanto a las formas no es una crítica sino como que es un equipo que tiene una propuesta realmente muy buena y positiva y que también a veces pasa por virtud del rival que te va llevando hacia jugar más cerca de tu arco más allá de que nosotros sí nos interesa y tratamos de que logremos entender los momentos de los partidos de que hay momentos que quizás por nuestra propuesta o por nuestra intención y nuestra búsqueda vamos a tratar de ser más dominadores y que va a haber momentos donde quizás no estemos tan cómodos en el partido que lo ideal sería poder defendernos más con la pelota y lo más lejos posible del arco pero a veces se puede a veces no y que cuando eso suceda estemos preparados para defender y si bien nos apasiona nos gusta el fútbol ofensivo nos gusta tratar de llegar la mayor cantidad de veces es tanta la pasión que tenemos para atacar como para que el equipo no sufra y nunca quede mal parado o sea si llegamos a lograr eso seguramente el resultado es que vamos a ser un equipo muy completo y que pueda dominar casi todos los momentos que pueda haber en un partido Diego te pregunto de vuelta acá Federico te quería preguntar sobre Lucas Menosi un jugador que viene de jugar en San Lorenzo y no le ha ido tan bien pero sin dudas para tu equipo es un refuerzo de jerarquía ¿qué es lo que le aporta a él al equipo? Sí es un lujo es un lujo Lucas quizás no no pudo no pudo tener la cantidad de minutos que que desde mi humilde opinión se merece como futbolista en primera división desde el juego es bastante visible lo que lo que nos da como volante mixto como nos da en la creación del juego como nos da a la hora de recuperar como lo que nos da a la hora de enlazar junto a los puntas y sobre todo la humildad que tiene y su persona lo que es me parece que que de alguna manera los líderes de este grupo si hay una virtud que tienen es eso y es lo que realmente nosotros estamos encantados que es la la humildad la predisposición laburo la positividad siempre para para ir para tratar de ir por más de entrenar de si está lloviendo siempre desde un lado positivo y constructivo entonces la verdad que a nosotros como grupo de trabajo nos ayuda mucho quizás pasamos unos cuantos meses en Godoy Cruz donde no donde no donde no habíamos podido lograr esa conexión que tienen con los jugadores y quizás en tan poco tiempo no vemos cosas que que sentimos por ejemplo con el último equipo de estudiantes de Buenos Aires entonces a partir de esa conexión que nosotros buscamos en el día a día con los jugadores siento que todo se hace se hace mucho más fácil porque cuando las cosas van bien seguramente quizás no haga tanta falta pero cuando en algún momento de dificultad es el grupo el que el que va a sostener el trabajo es el grupo el que va a sostener la idea y el que va a marcar el camino el otro día el Pato Galmarini daba en la charla la venga de que de que cuál era nuestro camino y que no había que correrse de ese camino y bueno entonces cuando vos tenés tipos de la trayectoria de Pablo de Pato que todavía no tuvo un solo minuto de juego y lo escuchás alentar y lo escuchás gritar y lo escuchás cantar cuando terminan los partidos y cuando te vas del hotel al aeropuerto en Mendoza era el que arengaba todo el tiempo y parecía que estaba feliz como si hubiese hecho cinco goles y le había quedado tocar afuera afuera de los 20 que pueden ir a jugar el partido entonces si ese líder tiene esa actitud para mí como entrenador me tengo que alinear atrás de él él se alinea atrás de nuestra idea y que es muy difícil que ningún compañero no se aline voy a hacer un comentario y voy a hacer algo casi que en el periodismo no se hace que es de alguna manera romper algo que se dice fuera del aire has nombrado al Pato Balmarín y su referencia es otro de los que fuera de micrófono también ha tenido elogios muy importantes a tu a tu llegada a Tigre y lo que estás desplegando y en el contexto que bien sabemos todavía no le ha tocado jugar y aún así ha hablado fuera de micrófono muy muy bien de tu llegada a Tigre dicho este comentario porque habíamos hablado de lo de Manín te hago una pregunta Diego sos de los técnicos que buscan un once viste que hay dos manuales casi el que repite el once y le gusta que salga de memoria y que se aceite en circuito de juego y otros que van viendo partido a partido que les gusta tener a todo el plantel en movimiento y utilizar las piezas según también lo que proponga el rival hemos visto algunos movimientos sobre todo en la delantera proti en zodías en cuál de las dos bibliotecas te encontrás digo de la del once el once memoria o partido a partido no a veces cuando uno se pone rótulo o se cataloga de una manera sos preso de tus palabras claro después te condiciona y la verdad que me ha tocado o nos ha tocado formar planteles un poco más dispares con 14 15 futbolistas con un alto nivel de lo que nosotros queríamos como titulares y un grupo de 10 12 quizás que veíamos algunas diferencias y lo que nos pasa acá particularmente es que es que es que siento que logramos conformar dos o tres jugadores por puesto que son titulares en cualquier en cualquier equipo de esta categoría y hasta que pueden estar sin duda en un plantel de primera división si 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 que pensamos a veces en algún partido cuando el plantel nos lo permite y cuando vemos que las que las características son tan ricas y que te pueden aportar uno alguna cosa otro otra cosa poder hacer alguna pequeña variante de partido a partido si que a veces analizamos quizás un poco lo que es el rival que vamos a enfrentar y alguna debilidad o fortaleza que veamos del rival como para tomar alguna decisión y la verdad que siento que conformamos un grupo realmente muy competitivo de hecho hasta el último día no no damos quienes son los 11 que van a iniciar no no nos gusta hablar ni de titular ni de suplente porque sinceramente entrenamos todos juntos y entrenamos el partido todos juntos para que al que le toque de alguna forma ya lo haya vivenciado pero también no te tengo que mentir a veces capaz que en otro club no tuve esta posibilidad de tanta paridad y de conformar un grupo tan competitivo y repetías y te tocaba repetir hoy sentimos eso y y y tampoco hubo tantas variantes en cada 11 que inició porque también me parece eh no me parece mal que vos vayas dando cierta continuidad porque también la realidad que cuando vos le das una continuidad y y el futbolista estuvo realmente muy bien eh tampoco tenés la necesidad de mover mucho pero pero sí siento que 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 particularmente en este grupo hay jugadores que no están teniendo todavía los minutos que que me encantaría que tengan y que y que bueno que uno va tratando de ir aprovechando pequeñas situaciones el otro día Abel estaba con una carga y y y podía haber seguido ahora ¿por qué voy a a a a jugar al límite con lo de Abel si si estaba Francisco Oliver que realmente es está a la par entonces bueno Francisco jugó sumó 45 minutos y y quizás así puede puedo darte un montón de ejemplo no sé Víctor Cabrera todavía no sumó la cantidad no no sumó muchos minutos se le llenó iba a ser iba a iniciar contra Belgrano eh y se le llenó en la en la pelota parada y y lo hizo y lo hizo Fernando y la verdad no o sea si bien son jugadores distintos y que alguno nos puede dar más de una cosa otro más de otra yo siento que el plantel no 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 lo sufre y con los cambios lo mismo eh en casi todos los partidos los los cambios desde el banco potenciaron al equipo y y nos ayudaron tener dos nueve como Enzodía y como Magnin para mí es un lujo y a veces jugarán juntos a veces jugar a uno a veces jugar al otro y bueno nada eh de eso se trata y eso es lo que lo que buscamos y que realmente la verdad que sentimos que 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 estamos logrando construir con con el plantel Diego te hago la última de mi parte quería consultarte digo hay una cuestión analítica y una cuestión de opinión vamos a tratar de mezclar un poco las dos Tigre hoy es el equipo que más goles ha convertido al que menos goles le han hecho una cuestión analítica a mi criterio es el equipo que mejor juega en la categoría ¿sí? ¿Cómo se hace para complementar esto? ya tiene el mote de candidato ¿sí? hoy Tigre a cinco fechas de haber arrancado un torneo que es complejo sabemos lo que es la B la B nacional la primera nacional ahora ya tiene el mote de candidato ¿a ustedes les pesa cómo se maneja eso en la cabeza de los jugadores? porque también se suma la ilusión del hincha siempre digamos ¿no? entonces ¿cómo lo manejan ustedes del plantel? ¿te pesa ese ese mote de candidato? ¿te hace salir de otra manera a la cancha? No no entendemos la forma de trabajar de que de que no sea tratar de de tomarnos cada fin de semana como una historia distinta y de tratar de estar a la altura y de buscarse protagonista y de tratar de de cada día ir creciendo siempre encontramos en cada partido razones para poder seguir creciendo y cuestiones para tratar de seguir mejorando y la verdad que que los muchachos así así lo lo toman y así lo entrenan lograr mantener la la motivación la expectativa y y tampoco esquivarle a a a situaciones como como la de saber en qué club estamos y qué eh aspiraciones tiene el club ahora esas aspiraciones y ese objetivo que el club tiene y que y que el hincha sueña y que y que el club también se merece por por lo que significa el club por lo que es institucionalmente por lo que por lo que ha demostrado en todo este último tiempo nosotros entendemos que para lograr eso es trabajar cada día y prepararnos cada día si queremos pensar en algo más allá de que de lo que es el partido como hay po nos vamos a dar un un una piña contra un contra un boxeador como Tyson que te va a dejar noqueado entonces si nos creemos alguna otra cosa que que no es entrenar cada día para ser mejores para que nosotros como cuerpo técnico le tratemos de dar herramienta a los jugadores para que al final de todo esto se sientan mejores si ellos sienten que son mejores el equipo creció si el equipo creció vamos a tener muchas más chances de que cada fin de semana juguemos mejor que el rival y si eso sucede estaremos más cerca de lo que significa estar en un club como Tigre pero lo único que pensamos ahora es en Maipú que es un equipo durísimo es un equipo con mucha contracción al trabajo recontra trabajado con un entrenador que que ya lo mostró en Independiente de Rivadavia cuando estuvo tiene un modelo de juego y lo sabe llevar adelante y la verdad que que va a ser un partido durísimo y que buscaremos sacarlo adelante Diego Martínez entrenador de Tigre entrenador del puntero de la zona del que genera ilusión en muchos de los hinchas te agradecemos muchísimo este rato está a la predisposición para la charla la charla futbolera con que pasa web solo Tigre bueno un abrazo grande saludos para todos tiens de la charla futbolera la charla futbolera y la charla futbolera de la charla futbolera Gracias.